Los festejos que durante una semana han animado a La Habana, llegaron a su punto más alto este sábado, el día del cumpleaños 500 de la capital cubana, que ha mostrado orgullosa su engalanado Capitolio, reabierto totalmente tras casi una década de restauración. El imponente edificio se iluminó en la noche ante unos 5.000 habaneros e invitados extranjeros en una fastuosa gala en la que se lanzaron espectaculares fuegos artificiales, en uno de los mayores espectáculos pirotécnicos vistos en la ciudad. Por La Habana, lo más grande. Antes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el exmandatario Raúl Castro presidieron una sesión extraordinaria de la Asamblea Provincial en la ciudad. El programa de festejos ha incluido la música, el baile y una gala protagonizada por estrellas de prestigiosas compañías de ballet de San Petersburgo, Rusia. Esta semana las autoridades han inaugurado edificios históricos como el Mercado de Cuatro Caminos, Obras en el barrio chino de La Habana, entre otros. Y mi Altamirano, Crónica TN8.